Todos quisiéramos conocer el secreto de la muerte, pero ¿cómo conocerlo sin buscar en el corazón de la vida? Los ojos del búho permanecen ciegos durante el día. ¿Cómo podría él descubrir el misterio de la luz? Si en verdad queremos conocer el espíritu de la muerte, hay que abrir el corazón a la esencia de la vida. Porque la vida y la muerte son uno, como lo son el río y el mar. En lo más profundo de nuestros anhelos, nace el secreto conocimiento del más allá. Nuestro corazón sueña con la primavera, como sueña la semilla aún bajo la nieve. Hay que confiar en nuestros sueños, porque en ellos yace oculta la puerta de la eternidad. El temor a la muerte es como el miedo del pastor delante del rey que le tiende la mano para honrarlo. ¿No debería sentirse halagado sabiendo que en adelante llevará la insignia del rey? Aunque el pastor sienta la evidencia de su temblor, al morir no es otra cosa que entregarse desnudo al viento y fundirse con el sol. ¿Y qué significa dejar de respirar, sino liberar a los pulmones del flujo y reflujo, de manera que el aire vuelva a ser libre para buscar a Dios? Solo cantaremos de verdad cuando bebamos el río del silencio. Cuando logremos la cima de la montaña, será el momento de comenzar a escalar. Cuando la tierra recoja nuestros miembros, entonces danzaremos de verdad. ¿Y qué significa dejar de respirar, sino liberar a los pulmones del flujo y reflujo? ¿Y qué significa dejar de respirar? Gracias. Gracias.